¿Qué es la Fórmula 1? ¿Qué es la Fórmula 1? La corrupción en este país ha permitido que el Gran Premio regrese a la Ciudad de México. ¿Qué es la Fórmula 1? ¿Qué es la Fórmula 1? El Deporte guarda esas prioridades y el presidente me dijo que guardemos tranquilidad y posiblemente a mediados del año podría venir un apoyo. Mientras tanto, la Cámara de Diputados debe hacer su trabajo. La Comisión de Deportes está entusiasmada para trabajar. Fútbol Corona y Marchesin expresan su deseo de levantar la Copa Fútbol. Miguel Herrera manda un fuerte mensaje a Peláez Fútbol. CSKA golea al Real Madrid en el Bernabéu.